Hola, soy Alejandro Sebastián, presidente de la ONG CONI, trabajamos en Guatemala, Cooperación para el Desarrollo, hacemos educación y seguridad alimentaria y estamos hoy aquí en la Universidad de Valencia, en este evento promovido por corresponsables, como no podía ser de otra manera, presentando el trabajo que hacemos en Guatemala, presentando también las colaboraciones que tenemos de Educación para el Desarrollo con la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y varias universidades de Valencia, cuatro universidades de Valencia y buscando sobre todo, como no podía ser de otra manera, insisto, tejer alianzas promovidas por corresponsables entre empresas y tercer sector. Gracias corresponsables por la oportunidad y animo a todas las ONGs y a todas las empresas a acercarse a estos eventos, muy productivos, muy útiles y muy fructíferos. Gracias.